Música Hey hey, todo lo que pienso le da vuelta a tu imaginación Hey hey, mientes y ofreces amparado por ninguna acción Hey hey, pasa de escenarios, solo existe uno y es a diario Hey hey, sabes lo que siento, objetivo a pura indignación Música No eres todo lo que piensas, ¿dónde están los beneficios? No queremos recompensas, me transformo en aviso No eres todo lo que piensas, ¿dónde están los beneficios? No queremos recompensas, vas a caer al vicio Hey hey, todo está a la vista, ya caducan tiempos de engaños conformistas Hey hey, de aquí la situación, aprende si tú quieres, no hay negociación Hey hey, escucha bien abajo, evita correr siempre por los bajos atajos Hey hey, desecha los recursos, no nos hace más persona el lindo discurso Música No eres todo lo que piensas, ¿dónde están los beneficios? No queremos recompensas, me transformo en aviso Música No eres todo lo que piensas, ¿dónde están los beneficios? No queremos recompensas, vas a caer al vicio Música Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol Avisados, todos estamos, no se trata de ocupar el sol ¡Gracias!